¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Vida en Macetas. Los saluda Charly desde Nuevo León, México. Sean bienvenidos. Aquí amamos las plantas. Si eres nuevo o estás visitando el canal, te invito a que te quedes y que nos acompañes a ver lo que te tengo preparado. Suscríbete, en serio no te vas a arrepentir. Aquí amamos las plantas como no tienes idea. No se emociona tener plantas, no se emociona comprar plantas que tengan un brote nuevo. Pero en serio, sí, todo referente a plantas nos encanta aquí. Así que quédate aquí en este canal y suscríbete y únete a la comunidad Vida en Macetas que somos amantes de las plantas. Y bueno chicos, hoy mi calle está muy tranquila. Es raro cuando lo está tranquilamente porque vivo en una colonia, ¿verdad? Pero hoy está muy tranquilamente tranquilo y se me ocurrió, dije, quiero mostrarles mis cactus, mi pequeña colección de cactus. Aproximadamente tengo como unos cuatro años por ahí empezando a coleccionar cactus. No me gustaban porque cuando era niño yo me acuerdo que me habían regalado algunas variedades de cactus. Y pues como no sabía, se me morían, se me morían, perdón. O se me pudrían, pero pues no sabía el motivo. Ahora estas alturas del partido, créeme que investigando, viendo y aprendiendo y observando, me di cuenta de que son plantas que en serio, wow, no, 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 son una belleza. Ahora, la otra parte interesante de los cactus que a mucha gente quizás no les guste, uno porque son espinosos, porque son siempre verdes, tardan mucho tiempo en crecer. Entonces a raíz de todo lo que les acabo de decir, pues se me ocurrió mostrarles mi pequeña colección de cactus. Ahora sí, vamos a comenzar. Acompáñame a mostrarles mi pequeña colección de cactus que tengo en el jardín. Ahora sí, vamos a comenzar. Y que no se te olvide comentar este video. Dime si tú tienes cactus, qué cuidados tienes con ellos, qué variedades, si te gustan o no te gustan. Y el motivo, si no te gustan, por qué. Y si sí te gustan y los amas, por qué. Ahora sí, vamos para allá afuera a mostrarles las bellezas que tenemos. ¿Qué onda chicos? Ya estamos aquí y vamos a empezar con el primero. Este es un tipo de mamilaria. Creo yo, no me acuerdo muy bien, pero sí creo que es mamilaria. Una planta muy bonita. Está pequeño, lo acabo de adquirir en temporada de invierno. Que por cierto a ella, junto con otras dos que se encuentran allá. Este que están ahí, esas dos. Y estas las adquirí en invierno. Por eso están plantadas en fibra de coco. Para prevenir de que no se me pudran. Por si no saben, o dato curioso, los cactus en invierno entran en reposo. Como que dicen, ¿sabes qué? Hace frío, me voy a dormir. Y dejan todo, detienen su crecimiento. Y pues no ocupan casi riego. O sea, no hacen nada. Se quedan así como están, así se van a quedar hasta que pase la temporada de invierno. Pero bueno, por eso les decía que así la tengo en fibra de coco. Para prevenir, como les digo, en invierno reposan. De que no se me fuera a pudrir. Y pues sí, específicamente. Está muy bien el crecimiento. No. Ahí está. Esta es excelentemente muy bien la planta. Muestra signos de que está vivita y coleando. O sea, hemos logrado. Un. Muy bien. Ahora vamos con esta. Esta que estáis viendo aquí es un tipo de mamilaria. 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 El nombre está muy raro. Se los estaré dejando. Si les encuentro el nombre para identificarlos. Pero este tipo de mamilaria es muy llamativa. Me gusta mucho demasiado. Es una planta que en serio, wow. Es muy peculiar. Parece un pulpo por sus tentáculos. Le digo yo que tiene. Y en Instagram le subí las floraciones. Esta cosita que ves aquí era su floración. Que en Instagram puedes ir a verla para que veas qué belleza de planta. Esta es la segunda que tengo. Esta me gustó mucho. Es la primera vez que la tengo. Y en serio, está muy bien. Me gustó. O sea, sí pude con ella. Sí pude. Vamos a dejarla en su lugar. Ahí. La tercera que tenemos aquí. Que está en una pequeña macetita de corazón. Es este tipo de... Creo que es una variedad de euforbia. Creo. No sé. Soy muy malo con los nombres de los cactus. 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 Este está muy bonito también. Tiene poco que lo adquirí. Está en pura fibra. En pura fibra. En pura tierra de hojas. Y está bien diminuto. ¿Ya vieron? Está muy llamativo. Me gusta porque es una planta que... En serio, la mayoría de los cactus tienden a... A no ocupar mucho mantenimiento. Y lo chido de esto... Es que ya tiene dos brotes nuevos. Cuando lo compré no tenía esos dos brotes de arriba. Ahorita como ya empezó el calor. Dijo. Ok. Ya. Me toca empezar a crecer. Y a dar todo de mí. Aquí está. El nombre de la variedad. No sé. La trataré de investigar. Si la encuentro, se los pongo. Vamos con la cuarta planta. Cuarta, cuarta, cuarta planta. Esta belleza que ves aquí. Me gusta. Me encanta. Pero tiene una historia... Está muy bonita. Pero tiene una historia trágica. Aquí de repente en Nuevo León se vienen unos ventarrones bien feos. Como el de... Hace algunos días que arrancó la malla sombra. Y bueno. En uno de esos. Pues que se cae. Se cayó. Dijo. ¿Sabes qué? Yo me caigo. Tumbó la planta. Digamos que era nada más este tallo y este. Era uno largote. Pues se cayó. Se partió a la mitad. Y dije. ¿Qué hago? Pues la volví a plantar otra vez. Así. Este pedacito. Pues dije. Que la naturaleza haga su trabajo. La planté. La... Pues... El pedacito. Era así. Que de hecho. Cuando se rompió. Estaba como por acá. No tenía mucho. Porque ha crecido demasiado. Ya vieron el tamaño. De aquí hasta acá. Y este. Y pues agarró y prendió. Y tenemos otro brote. Otro brote nuevo. Miren. Ya vieron. Y. Lo chido. Es que la parte que se partió. Tiene dos brotes. Este y este. El nombre de la variedad. No sé. Ok. Pero. De que está muy bonito. Sí. Muy bonito. Las espinas son como amarillosas. Igual. El mismo tipo de tierra. Tierra de hojas. Y está como si nada. Estas son. Esta parte. La parte de aquí arriba. Aquí hay una joyita. Ahorita les voy a decir por qué. Esta. Esta joyita es variegada. ¿Pueden creerlo? Me costó 20 pesos. En el mercadito. Ay. No. No. Miren. A ver. Ahí está. Mira. Ahorita se puso como rosada con el sol. Pero. Aquí. Si te percatas. Ay. Acá. Tiene. Blanco y verde. Y en las puntas rosa. Esa es una joya. Una joyita. Una ganga dirían. Que en serio. Guau. No. Es una de las plantas que me gusta mucho. La forma. El tamaño. Muy llamativo. Es de poquitas espinas. Muy peculiar. Que de hecho ya le falta un poco de agua. A ver si la regamos más al rato. Esta. Pues. Le digo que fue una ganga. Una joya. Porque es variegada. Y me costó solamente 20 pesos. Aquí tengo otra de la misma variedad. Pero es la misma planta. O sea. Pero no es variegada. Es esta. Esta me gusta. Esta tiene una historia de vida. Una historia de vida. Tenía plaga. Cuando la compré. Era solamente este pedacito. Todo esto ya le creció. ¿Verdad? Pero cuando lo compré esto. Normal. Lo planté. Y como a los dos meses. Le pegó plaga. Pero horrible. Todo lleno de. No sé qué tipo de plaga. Como cochinilla. Algo así. No sé. Un tipo de plaga bien raro. Todo aquí. No crecía. Todo reseco. Y un día pues. Viendo videos. Y leyendo. Investigando pues. Que con jabón solamente. Jabón en polvo. Y un cepillo de dientes. Y me puse a tallar. Así estuve haciéndole una semana. Y. Así de miren. 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 ¿Sabes qué? Ahí está. Es lo que va creciendo. Uy no. Me encanta. Esta pues es la misma familia. El nombre no me lo sé. Como siempre. Pero. Miren. Hace un buenita combinación. Me gusta. Está muy bonito. Esta es una sida. Una planta. Y ahí arriba. Tenemos más. Así que les muestro. Este me encanta. Porque. No tiene espinas. Y es muy chonchito. Demasiadamente chonchito. A ver. Se me acomoda. Es demasiado. Es muy chonchito. Muy bonito. Es como una pelota. Es como una pelota. Miren el tamaño. Esta también lo compré. Y me encantó. Es lo mismo. El mismo sustrato. Igual. Ah. Estas. Bueno. Todos los cactus que tengo. Tienen el mismo sustrato. Que es pura. Tierra de hojas. Excepto las que te comenté. Que tienen fibra de coco. El motivo. Pues ya te dije. Que ya sabes. Pues el clima. Y bla bla bla. Ok. Este. Mismo sustrato. Muy bonito. Cuando. Lo que me gusta de esta. Se ve muy bonito. Cuando no la riegas. Como que se hace así. Chiquito. Cuando la riegas. Está arrugado. Y absorbe el agua. Y se vuelve. Se hace como una esponja. Absorbe. Y se vuelve otra vez redondito. Así como ahorita. Ahorita como que ya empezó a perder otra vez el volumen. Pero ahí va. Y me gusta un chingo. Está muy bonito. Tiene. Como. Pequeños puntitos. Donde salen sus espinas. Está muy bonito. He visto las fotos de su floración. Y. Créanme que está. Muy. Muy. Llamativa. Las he visto en blanco. Y en amarillo también. Y está muy padre. Bueno. Es esta. Y luego vamos con otra. Que en serio. Les va a gustar mucho. Esta si tiene floración. Ya lleva dos días. Justamente hoy lleva dos días de floración. Es esta mamilaria. El nombre. No me lo sé. Como siempre. Pero miren. Una floración amarilla. Muchas espinas. Cuerpo muy bonito. Esto es como un tipo de colonia. Miren esta. Como un tipo de colonia. Uff. No. Hay como en total unos. Unos diez. Diez cactus. Y miren que belleza. Si o no. Es. Una chulada de planta. Está hermosísima. Me encanta. Y lo chido de este. Es que no espina. O sea. Si espina. Pero no como otros. Que si tienen una super mega ultra. Filosas espinas. Esta no es muy así. Y si. Es muy bonita. Esta es otra. Está muy bonita. Aquí tenemos otra. De esta. Tengo dos macetitas. Así de estas. Que es esta. Y la de allá arriba. Así que nada más. Les voy a mostrar esta. Porque es la misma planta. Es. Una de las plantas que. Ay no. Fácil de cuidar. No te da problemas. Me encanta. Es muy bonita. Es una colonia de. No sé el nombre tampoco. Pero miren. Qué bonito. Estas. Me las regalaron. Junto con la de acá. La voy a bajar también. Junto con esta. Ay no los quiero tirar. Espero que no te caigas. Ahí mero. Ahí está. Esta es la misma. Muy bonita. Miren los hijuelos. Bellezas. De cactus. Esos igual. Son muy bonitos. Fáciles de cuidar. El mismo sustrato. Tierra de hojas. Y ya. Y los riegos que le doy. Son. Uf. Unos riegos de esos que. Wow. No. Si eres de las personas que. Te gustan las plantas. Y se te olvida regarlas. Creo que los cactus son para ti. Porque en serio. Estas plantas no necesitan riego. Seguido. En serio. Es muy padre. Y. Aquí viene una belleza. Esta también se fue foto en Instagram. De la. Miren. Miren cuántas flores tiene. Si o no. Ah no. Miren. Y hay unas que ya pasaron. Y otras que vienen. Pero esta era una sola cosita. También. Así. Una cosita chiquita. Y todo lo que creció. Wow. Lo chido de estos. Es que tarda mucho tiempo. En hacerse muchas. En crecer. En desarrollarse. En darijuelos. Años. En. No digo que muchos años. Bueno. Si hay unos que tardan añísimos en crecer. Esta. Esta no son años así. Pero. Lleva conmigo. No dos años. Dos años y medio. Y miren. Apenas va así. O sea. Literal. Es lo único que la ha crecido. Y está. Muy muy bonito. Me encanta. Y la flor. Es una flor rosada. Muy bonita. La foto se la tengo en Instagram. Por si quieres ir a buscarnos. Como video de macetas. Para que veas la floración de esta. De esta. Y de la que te mencioné hace rato. Muy bonita. Este es lo que tiene. De las espinas. Es muy peculiar. Porque parecen ganchitos. De hecho aquí lo puedes ver. Miren. Donde te voy a señalar. Ahí. Son como un ganchito. Muy peculiar. Y es muy bonito. No espina así. Ponerle la mano en la espina. Es muy muy llamativo. Me encanta. Y. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué tipo de cactus tienes tú? Vamos a dejarlo en su lugar. Les decía. Cuéntame. ¿Qué tipo de cactus tienes tú? Y mira. Aquí tengo estos. Que. Miren chicos. Esta también tiene floración. Pero es una diminutilla flor. Me quedé guau. Cuando la vi. Es. Un espectáculo. Tengo esta. Mira la florecita. Ay. Bien llamativa. A ver si la puedo enfocar bien. Es que está un poco difícil. Por el tamaño. Por el tamaño. Ahí está. Está un poco difícil. Pero ahí va. Ay no. Déjame deje un poco. Miren. Muy bonito. Me encanta. Y tenemos esta. A ver. Esta par. Miren. Esta belleza. Que tienes aquí. Yo estuve viendo. Que es como un tipo de. No sé si sea como una crestación. O si realmente la planta es así. Pero está muy bonita. Igual lo compré. Hace poquito. Como les digo. Nos llegó en invierno. Y guau. O sea. Está. Esta cosa no crece. Así como la traje. Así está. Lo que me gusta. Me fascina. Miren. Qué belleza. ¿Sí o no? Sí o no está muy bonita. ¿Verdad que sí? Sí. Y aquí va una que. Ay no. Estoy bien enamorado por la forma. Y el tamaño. Cómo se ha hecho. Y. Ay no. Ya. Que. Hable por sí solito. ¿Ya la vieron? Miren. Uy. Sí o no. Está bien padre. Me encanta. Es como un pequeño tipo arbusto. Le digo yo. Un pequeño tipo arbusto. Y así se vacío. Ah. Y ahí. Ah. Me encanta. Sí o no. Está muy bonito. Como. No sé. Cómo explicar. Ay. No sé cómo decirles. Ah. Se ve tan espectacular. Me encanta. Me fascina. Cuéntame en los comentarios. Si tú la tienes también. Me gusta. Y tampoco tiene. Tiene espinas. Pero muy pequeñas. Y no lastiman. Y el cuerpo es muy llamativo. Sí o no. Esto es lo que tengo aquí. Ay. Me encanta. Vamos a otra parte. Para que vean la belleza que hay por ahí. Ay. Antes de ir por lo de allá. Los otros cactus que les quiero decir. Miren la belleza. Tenemos a esta cardenia que está en plena floración. Miren que un botón. Dos botones. Otros dos botones. Y otro botón. Si supieran el rico aroma que expiden esas flores. Es un deleite. Y aquí te traigo. A tres variedades de orejitas de Mickey Mouse. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Están muy bonitas. Me encantan. Estas plantas son muy bonitas. Son muy tiernas. Muy llamativas por los colores. Pero. Traicioneras. Sí chicos. Traicioneros. Para trasplantarlas es un martirio. Porque sus espinas parecen pelos. Sí. Pelos. En serio. Una vez que te los clavas. Para quitártelos está bien cañón. Esto es cuando los trasplanteé. Fue un martirio. Pasarlas esas macetas. Por más que tuve cuidado. Me puse hasta bolsas en las manos. Y papel. Para que no me. Se me metieran esos pelitos. No se me metieron. Pero de como quiera. Algo que me percaté. Es que como que. Si los tocas mucho. Así que rozan con algo. Como que se. Vuelan. Bueno. No sé. No sé si vuelan. Pero. Son muy. Ay. No sé cómo. Expand. No digo que vuelen. Pero sí. Como que tira. Sí. Como que. Avienta los pelillos. Así. Muy raros. Y. Se impregna. O se te queda en la piel. Y también son molestosos. Bueno. Así es como que vuelan. ¿Verdad? Y así. Se impregnan. Y son muy molestosos. Y estas son las tres variedades. La más grande es esta. Que lo raro es que llegó primero. Esta. Luego esta. Y el último fue esta. Y esta es la más grande que hay. Pero. Miren los colores. Tenemos el blanco. Por si te gusta el color blanco. Orejita de Mickey Mouse blanco. Orejita de Mickey Mouse amarilla. Y. La roja. Que tienes aquí. Muy bonita. He visto que dan unas flores. No me han florecido. Pero he visto que dan unas flores. Muy. Llamativas. En serio. Muy. Muy hermosas. Y estas son tres. Variedades. Al lado de ellos tengo un viejito. Porque. Ya va para viejo también. Aquí la puedes ver. Miren. Miren. Uy. No. Este es el más grande que tengo de todos. De todos. En serio. Se los. Porque tiene ese PVC Charlie. Porque. Por la altura de aquí. De los brazos que tiene. Se pandeaba. Se caía. Así. Y yo. Tenía miedo de que se rompiera. Así que mejor le puse estos tubos de PVC. Para que se viera más. Más este. Para que se viera más recto. Y así se ha mantenido. Sí le ha ayudado mucho este PVC. Una maceta. Con piedras. Estos. Y estos. Como les había dicho. Tienen el mismo tipo de tierra. Sustrato. Tierra de hojas. Son felices ellos aquí. Y aquí está. Miren. A ver. Ahí está. Este. Ah. Me gusta. Me gusta mucho porque. Estos. Literal. Son como. Pelos blancos. No espinan. O sea. No te espinan para nada. Para nada. Para nada. Y. Tiene. Me gusta porque llama mucho la atención. Por el tamaño. Y la forma como está. Y por los pelillos. A ver si le puedo. Ahí está. Miren los pelillos. Ja 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 ja. Ay. Miren que padre. Uy. El cuerpo. Uf. No. Está muy bonito. Me encanta. Me fascina. Sí o no. Después de haber observado estas bellezas. Y esta belleza que está aquí. Nos vamos a la última. Que se me estaba olvidando. ¿Ya viste como lo mueve el aire? Cuando hace aire más fuerte. En serio. Les decía que. Sin estos palitos. Y eso. Sin estos tubos de PVC. Se hace. Horrible. Parecía que se va a romper. Y hasta queda así. Todo ladeado. Por eso. Mejor así con los palitos. Bueno. De esto. Nos vamos a otro lado. Porque. Esta que te voy a mostrar. Es de las plantas que. De los cactus. Que sí se me han quemado bien feo. Porque. O sea. Sí lo vas a ver ahorita. Mira. Aquí está. No sé el nombre de la variedad. Pero sí. Esto que tú ves aquí. Estas. Quemaduras. En todo el cuerpo de la planta. Fue por la helada que pasó. Miren aquí. Pero sí. En serio. Miren el tamaño. Un tamaño que. Te quedas. Guau. Guau. La compré. Yo creo que como este pedacito. De mi dedo para acá arriba. Así. Un cachito. Así. Así. Y todo lo que ha crecido. Casi cuatro veces su tamaño. Y le salieron bracitos. Pero. Pues pasó la helada. Y gracias a Dios. A la naturaleza. La sabia naturaleza que tenemos. Aquí está. Con hojitas nuevas. Miren. Ya vieron. Uy. Qué belleza. Ahí va. Ahí va. Pero. Me gusta. Muy sorprendente. Como es que son de aguantadoras. Y sabias las plantas. Esa es la última que te quería mostrar. Miren. Tienen esas telarañitas. Como positivo. Que son plantas. Que pareciera que ni vivas están. Porque ni crecen. Ay. Wey. Llamando espinando. Ahí está. Ahí está. Esta belleza. De planta. Bueno. Ya ver. Ya habiéndote mostrado. Esta. La parte. La parte de allá. Donde están las otras plantas. Esas. Son. Esta parte. Donde están estas bellezas. Que me encontran. Y en la otra parte. Que te mostré ahí. Y ahí. Cambiamos de locación. Para despedirnos. De el video. Amante de las plantas. Llegamos al final del video. Espero que esta pequeña colección. Que les mostré. Les haya gustado. La verdad. Las variedades que tengo. A mí me encantan. Excepto. La que les acabo de comentar. Es una. No me gusta. En el aspecto. De que. Ay. Es fea. Pero. Es un poco. Tradicionera. Porque. Pues. Como les decía. Ahorita. Que son. El. El cactus. Orejitas de Mickey Mouse. Que si le dicen. Bueno. Yo los conozco así. Que son como pelitos. En serio. Chicos. Cuando trasplato ese cactus. Es de que. En serio. No hombre. Mucho cuidado. Porque se te clavan los pelitos. Y son muy molestosos. Y bueno. Gracias. Por llegar hasta el final de este video. Espero que les haya gustado. En serio. Se los hago con mucho cariño y amor. Y trato de compartirles un poquito. De lo que pues. Tú y yo nos apasiona. Que a veces. O sea. Hay cosas que nos dan tanta alegría. Que tenemos que compartirlos con. Compartirlo. Con la gente. Con los demás. Hablar de plantas. Porque en serio. Es muy bonito este hobby. La verdad. A mí me encanta. Estoy bien contento. Y estoy contento. De estar aquí con ustedes. Compartiendoles un poquito. De lo que está allá afuera. Espero que en los comentarios. Me digan. Qué tipo de cactus tienen. Cómo les había dicho. Los cuidados. Etcétera. Etcétera. Cuéntenme. Todos sus secretos. En serio. Los leo. Ahora sí. Nos vemos en el siguiente video. Se me cuidan. Y en serio. Compré muchas plantas. Y acuérdense de mí también. Ahora sí. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.